Y así te podrán ver, y al final un tipo de creje, un tipo de creje Estás escuchando Coinonia Radio, estamos de regreso Coinonia Radio, 1420 AM Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción Comenzamos Hola, qué tal, muy buenas noches, cómo han estado ustedes en esta semana Un saludo muy especial aquí para nuestros hermanos y hermanas de Tijuana, Tecate, Rosarito San Diego Y para todos aquellos que están con nosotros a través de la red Este es un programa de Pasos, Pastoral de las Adicciones, de la Arquidiócesis de Tijuana Gracias por estar con nosotros en esta noche El día de hoy tenemos aquí un visitante, un invitado muy especial, le voy a pedir que se presente con ustedes, por favor ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan Mi nombre es el Padre Mario Heredia Mata, responsable de Pastoral Social Diosesana y Caritas Bien, pues muchas gracias Padre por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros en esta noche Recuerden que este programa es un programa en vivo, ojalá puedan comunicarse con nosotros para que nos expresen sus opiniones, algún comentario, alguna pregunta Nuestros teléfonos aquí son el 622-89-62 Desde Estados Unidos es el 866-228-4305 Entonces recuerden que aquí estamos esperando sus llamadas Oiga Padre, yo quisiera que nos platicara un poco sobre la pastoral de la cual usted es responsable Sí, muchas gracias por la invitación Quisiera un poquito más o menos primero situarnos, verdad, en lo que, para ubicar dónde está la pastoral social Este, primero, toda la labor de la iglesia se basa en tres pastorales fundamentales Que es la pastoral profética, la pastoral litúrgica y luego la pastoral social La pastoral profética, su misión, su tarea es anunciar el evangelio Todo lo que se refiere a que nosotros aprendamos, conozcamos nuestra fe, conocer a Jesucristo Eso es la pastoral profética y esto es pues a través, por ejemplo, de la catequesis de niños A través del estudio de los sacramentos, a través de los círculos de Biblia, de los grupos de renovación Después viene la pastoral litúrgica, que es celebrar la fe que ya nosotros aprendimos Y es pues participar en las celebraciones de la iglesia, como es la misa, los actos de piedad Los sacramentos Los sacramentos Después viene lo que es la pastoral social Y esto se refiere a poner en práctica la fe que nosotros decimos tener Es llevarlo a la vida, a las cosas concretas de nuestra vida diaria Eso se refiere a la pastoral social Pues, muchas gracias, Padre, por situarnos a nosotros, Padre Bueno, Padre, aquí en Tijuana, ya concretamente, ¿cómo trabaja la pastoral social? O sea, nosotros sabemos que pues hay a veces programas, pero nosotros tal vez estamos en contacto ya con esos programas Cuando estos se ponen en práctica o cuando trabajan a través de programas muy concretos ¿Cómo trabaja la pastoral social? La pastoral social se divide, digamos, en siete áreas para tratar de trabajar los diversos aspectos de la vida del ser humano, de las personas Y en eso está, por ejemplo, el área de Cáritas, que es la pastoral de la caridad Ayudar a las personas en sus necesidades inmediatas Después viene la pastoral de la salud Donde se atiende a las personas que están enfermas Y no solamente a ellos, sino a todos los que trabajan en favor de la salud A propósito, Padre, nosotros de la pastoral de las adicciones Entramos de esto de la pastoral social Ya que a los adictos se les considera pues también enfermos Y está dentro de la pastoral de la salud Es trabajar con los que están enfermos y con su familia y con todos los que laboran en favor de la salud Después está la pastoral del trabajo Que se refiere a todo el mundo laboral de las personas Tanto con patrones, con empresarios, con trabajadores, con los sindicatos Llegar al mundo laboral de las personas Después viene lo que se refiere a la pastoral de la justicia De la paz, de la fe y de la reconciliación Y de fe y política también Esta es otra área de la pastoral social Que se refiere pues al campo de la fe Y cómo se debe vivir nosotros como ciudadanos en nuestra vida social de todos los días Después viene la pastoral indígena Que se refiere para trabajar con las personas indígenas Oiga Padre, ahora después de que se dividió la diócesis O de que nació la diócesis de Ensenada de esta diócesis de Tijuana Yo creo que nos quedaron muy pocos grupos indígenas Aquí dentro de la arquidiócesis de Tijuana, no sé Si hay pocos grupos indígenas autóctonos locales de aquí Que ya que pertenecen a esta diócesis Sin embargo, también atendemos a las comunidades indígenas Que han venido migrando de otros lugares Y por ejemplo hay muchas comunidades de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla, de Nayarit Incluso hay escuelas que son bilingües aquí Y pues tratamos de atenderlos, sobre todo que no pierdan sus costumbres ni sus tradiciones Después también está la pastoral de migrantes de movilidad humana Que es ayudar a todos aquellos que alguna vez llegamos a esta ciudad Migrando, buscando quizás cruzar Estados Unidos O buscando una mejor condición de vida Entonces esa es otra área que se atiende también Está también el área de pastoral penitenciaria Que se dedica a atender a las personas que están recluidas en los centros de readaptación Con sus familias Y con todos aquellos que trabajan también alrededor de ellos Para tratar de procurar justicia Y estas son las diferentes áreas que abarca la pastoral social Sí, de hecho padre ya hace tiempo que tenía el deseo de invitarles a ustedes Ya sea usted o a alguno de sus colaboradores para que estuvieran aquí Porque en realidad a través de Cáritas Nosotros como pastoral de las adicciones nos hemos visto beneficiados Ya que en ocasiones nos han apoyado allí de Cáritas Sobre todo en el pasado hubo un tiempo en que cuando teníamos un anexo La mayoría de los adictos que venían con nosotros Era gente muy humilde que venía pues por su propio deseo Estar ahí con nosotros Y en verdad que teníamos dificultades para pues para atenderles a todos ellos Y con mucha frecuencia Cáritas pues nos apoyó a nosotros La que pues es la que manejan ustedes más directamente Hay una de las dimensiones que manejan más directamente Además pues nosotros sabemos que pertenecemos a Pastoral de la Salud Y que Pastoral de la Salud pertenece a la pastoral social De la cual usted es el coordinador, el responsable padre Oiga padre, después vamos a seguir platicando también de esto Yo sé que Cáritas o la Pastoral Social realiza eventos Promueve eventos pues para promover la finalidad Para poder llevar a cabo la misión que tiene la Pastoral Social en general Actualmente que eventos tienen en puertas Y que pues los estén ustedes programando Para llevar a cabo alguna de las áreas de la Pastoral Social Sí Cáritas es una asociación civil de la Iglesia Católica Y pues quisiera explicarles nada más la palabra Porque mucha gente incluso la pronuncia mal La mayoría de la gente dice Cáritas Y no es Cáritas sino es Cáritas con acento en la A Esa es una palabra latina que significa caridad Y en el fondo ya significa amor Eso es lo que significa Y muchos de nosotros a veces hemos escuchado Cáritas, Cáritas Significa caridad Y en la raíz más profunda significa amor Nosotros en el área de Cáritas Somos una asociación civil Debidamente constituida Con su acta constitutiva Debidamente registrada Ante el gobierno del estado Al gobierno federal Al gobierno municipal Y también en Hacienda Nosotros tenemos la misión De ayudar a las necesidades inmediatas de la gente Y tiene un doble sentido la Cáritas Que es la ayuda inmediata ante la desgracia Y también el de promoción No solamente ayudar Sino promover a la persona para que siga adelante Nosotros para lograr este objetivo Esta misión de Cáritas Realizamos actividades para recabar fondos Una vez que recabamos fondos Hacemos actividades en favor de la comunidad Que más lo necesita Oiga padre Esta actividad que ustedes realizan Al mismo tiempo Al mismo tiempo promueve en la comunidad Ese deseo de participar Con lo que se tiene hacia otras personas Siento que no es solamente así De carácter asistencial Sino que es educativo Para el mismo cristiano Para el católico Que participa en esas actividades Y de esa manera Realmente podemos vivir de alguna forma Practicar de alguna forma Aquello que Jesús nos decía Pues que nos amáramos mutuamente Creo que de ese mandato De Jesús nace de alguna forma También esta actividad Nosotros de alguna manera Queremos motivar mucho A todos los fieles católicos Y a las personas de buena voluntad A unirse Como le decía al inicio Pasoral social es poner en práctica la fe Y a veces Cuantos católicos sabemos que Bueno Nos conformamos con ir a misa Pero no solamente Sino hay que llevar a la práctica A la vida diaria nuestra fe Y una manera en que nosotros Lo podemos hacer es Precisamente colaborando Ayudando Apoyando estas obras de la iglesia Que tanto bien hacen en la sociedad Hay muchísimas obras Que de beneficencia Que se ayuda A los enfermos A los adictos A los pobres Personas mayores Niños Que andan vagabundos Es una sin fin de actividades Pero para esto Necesitamos unir esfuerzos Necesitamos apoyo De toda la comunidad Que apoye estas obras Para que podamos construir Cada día una mejor sociedad Oiga padre Le preguntaba hace rato Bueno Que vamos a seguir platicando Después en los siguientes segmentos Que evento Tienen ustedes En puerta De los que pues Realizan ustedes Ahorita tenemos Un evento Para recabar fondos Inmediato Es el concierto Por la paz Es un concierto Seamos uno por la paz Donde nos va a acompañar Una cantante De música católica De República Dominicana Llamada Celines Díaz Viene desde República Dominicana Este evento Lo vamos a realizar Dios mediante El 11 de mayo En el Audiorama En el Audiorama del Trompo A un costado Del parque Morelos Es un sábado Sábado 11 de mayo Al día siguiente De mañana en 15 días De mañana en 15 días Exactamente Y este Va a iniciar A las 6 de la tarde Es una jovencita Que canta muy hermoso Muy hermoso Quizá aquí en Tijuana No es tan conocida Pero en otras partes De México Y en Los Ángeles Y en San Diego Es bastante conocida Bueno pues en los segmentos Siguientes Vamos a tener la oportunidad De hablar un poco más Sobre ella Y la finalidad De este evento Ya que no es solamente El recabar fondos Más aún Me comentaba Usted fuera del aire Que esto Pues es un segundo objetivo Que el objetivo principal Está en otro lado Esperamos pues que En los siguientes segmentos Usted nos explique Un poco más El significado De este evento Y la finalidad Por las cuales Ustedes están promoviendo Este evento Claro pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y sobre todo Muchas gracias a todos ustedes Que en esta noche Están con nosotros Recuerden que este programa Es en vivo Y esperamos que se comuniquen Con nosotros A los teléfonos 622-89 y 62 Nos vamos a una pausa Y luego regresamos La adicción ocurre Cuando nosotros Tratamos de sustituir algo Por nuestra necesidad de Dios Vamos a un corte Y volvemos a Pasos En ayuda a nuestros hermanos En adicción Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Ayúdanos Colabora y diviértete Sábado 11 de mayo A partir de las 9 de la mañana En el restaurante La Escondida Invitadas Hermanas Samaritanas Con un tema Dedicado A todas las mamás En su día Costo por personas 100 pesos Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Pide informes Al 622-89-62 Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Caritas Tijuana Te invita al concierto Católico Seamos uno por la paz Teniendo como invitada De República Dominicana A Selinés Díaz Este 11 de mayo En el Audiorama Del Trompo En punto De las 7 de la tarde El costo por persona Para este concierto Es de 100 pesos O 10 dólares Para información Y reservación De boletos Comunícate al 683-6232 Concierto Seamos uno por la paz Pastoral Social Caritas Tijuana Invita Con los ángeles Te alabaré En tu gran amor Me gozaré Por los siglos De los siglos Te amaré Gracias a ti Somos más los que preferimos La radio con valores Y la radio que nos forma Como verdaderos católicos Gracias Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Coinonía Radio 1420 AM Ya estamos de regreso En Pasos Comunícate al 622-8962 En Tijuana Y 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Pasos Estamos de regreso Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Una vez más Les saludo Y les deseo Que se la estén pasando Muy bien En compañía De la familia Estoy seguro Que muchos de ustedes Ya han empezado El fin de semana Algunos otros Todavía están trabajando Están sirviendo A la comunidad Pues que este fin de semana Este lleno de bendiciones Que lo disfruten Ahí con la familia El día de hoy Nos visita aquí El padre Mario De la parroquia del Carmen Y responsable De la pastoral social La razón Por la que yo le invité a él Pues es porque Nosotros de la pastoral De adicciones Pertenecemos aquí A la pastoral social A una de las dimensiones De la pastoral social Que es la pastoral De la salud Además Caritas Que De la cual también El padre es responsable Pues colaboran Con nosotros En ocasiones Con alimentos En ocasiones Ahí muy de vez en cuando También nosotros vamos A ir a colaborar Un poco Con ellos Cuando se trata De cargar cosas pesadas Ahí ¿verdad? Nos invitan también A estar por ahí Con ellos Y pues quería Que el padre Que es responsable De esta pastoral De la pastoral social Estuviera Aquí con nosotros Además que Bueno La pastoral social Pues tiene varias dimensiones Y Yo quería que el padre Estuviera pues aquí Con nosotros Para que nos hablara De ello Ya que esta dimensión Bueno Esta pastoral social Es realmente La manera Como nosotros Ponemos en práctica Lo que nosotros Creemos Jesús Por ahí En el evangelio De Mateo En el capítulo 25 ¿Verdad? Nos dice Que al final De los tiempos Él nos va a decir A nosotros ¿Verdad? Que O que nos va a agradecer O que nos va A denunciar En cierto modo Porque Estuvimos con él Y ayudamos Cuando ayudamos Al pobre Al Al que tenía hambre Al que tenía sed Al forastero O ahora Que es el migrante ¿Verdad? Al desnudo Al que estaba enfermo Al que estaba en la cárcel ¿No? Y yo siento que El pastoral social De una manera especial Nos quiere hacer conscientes A todos nosotros Católicos De que pues a través De diferentes actividades Podemos practicar Esta parte De nuestro cristianismo Padre Hace rato Estábamos platicando De este evento Con Celines Díaz De la República Dominicana Que pues Ustedes están promoviendo Y pues Escuchándola usted Ahora en el programa Y fuera del aire Pues entiende uno Que no es solamente Un evento No es solamente Que ustedes quieren Que nosotros Escuchemos ahí canciones ¿No? Explíquenos un poco más Padre La finalidad así Profunda De este evento Si la finalidad Surge desde hace Tres años De esta situación Nosotros sabemos Que nuestro país Se vive una situación Bastante difícil En cuestión de la paz Y de la dignidad De la persona Entonces En el 2008 Aquí en Tijuana En concreto Vivimos tiempos Muy difíciles A partir de ahí Durante casi Tres años consecutivos Ahorita la violencia De alto impacto Ha bajado Pero no cantamos Victoria Seguimos escuchando En los medios De comunicación La violencia Que se vive A diario En asaltos A casa habitación Negocios La violencia Que se sigue dando Nuestra preocupación Principal Para realizar Este evento Es promover La paz Y la dignidad De la persona Sabemos Que necesitamos paz Y nosotros Escuchamos en los noticieros En concreto Hoy Lo que sucedió Ayer en el estado De Guerrero En Michoacán En diferentes entidades Del país Siguen la violencia Y las comunidades Están llegando A un límite Incluso están tomando Por sus propias manos El hacer justicia Que no es el camino Pero tenemos que Solucionar esto Se tiene que haber Un remedio Una solución Y nosotros queremos Desde la iglesia Desde esta situación Ayudar A que todos Seamos promotores De la paz Para lograr Una paz verdadera Necesitamos todos 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 Trabajar Poner nuestro Granito de arena Participar De alguna manera Pero no solamente Nos queremos Fijar nuestros ojos En la violencia De alto impacto Sino también En la violencia Que se vive a diario A través De las preocupaciones Económicas A través del estrés Que se vive a diario De las injusticias Que hacen que la persona Se enoje Se moleste Se irrite Y viva un ambiente De violencia Y sobre todo La violencia familiar Adentro de casa Dentro del hogar Hay violencia ¿Verdad? Hacia la mujer Hacia los hijos Hacia los padres El vocabulario Que a veces Es ofensivo Los gritos El alzar la voz A veces violencia A veces violencia Psicológica Violencia física Incluso ¿Verdad? Que es una situación Bastante delicada Y que si nosotros Levantamos nuestros ojos Y vemos a nuestra sociedad Necesitamos paz No necesitamos Solamente decir Que ha bajado La violencia De a tu impacto Para decir Que estamos en paz No, es cierto No es verdad Hay violencia En los hogares Hay violencia En las escuelas Esa famosa Línea Que ha salido Del bullying ¿Verdad? Que es un acoso Constante Hacia las personas Más débiles El abuso ¿Verdad? El humillarlos El ofenderlos Es una situación Bastante delicada Que no estamos poniendo Ninguna solución A esto Estamos queriendo Bajar los altos impactos Pero no estamos Solucionando El ambiente De inseguridad De violencia De agresión Que se sigue viviendo En la sociedad Esto lo piensan hacer Bueno, desde luego A través de cantos A través de los cantos De Celines Díaz Y va a haber también Ahí un mensaje A la sociedad A los que participen En este concierto Padre O yo sé que El mismo canto En sí Como que lo hace A uno sentir paz Más aún Pues yo creo que Los cantos Son cantos Que tienen un mensaje De paz ¿De qué otra forma Piensan ustedes Dentro del concierto Llevar ese mensaje A los que estén Allí presentes? Sí, queremos Sobre todo Transmitir este mensaje De paz De diversas maneras Pero uno principal Es a través De un mensaje A través de la música Esa es una manera De transmitir la paz Otro Que podemos divertirnos Sanamente Sin necesidad De utilizar Bebidas Alcohólicas De otras cosas Porque pensamos Que el divertirnos Es de otra manera Podemos divertirnos Sanamente Tranquilamente Y sobre todo Que realmente Nosotros Llevemos esa paz Y esa tranquilidad A nuestra persona Y que saliendo De ahí Podamos comunicar Esa paz Quizás No hablando Ni diciendo Sino simplemente Transmitiéndola Es una de las maneras Que nosotros queremos Todo esto Que nosotros Hemos venido realizando Surge De un documento Que nos dieron Nuestros obispos De México Que en Cristo Nuestra paz México Tenga vida digna Y que estoy seguro Que muchos De nuestros hermanos Católicos No lo hemos leído Ni lo conocemos Pero de ahí Verdad Surge esta idea Necesitamos hacer Que nosotros Católicos Creyentes Seamos promotores De paz En cualquier lugar Donde nos encontremos Sería ideal Que aquellos Que vayamos Estar en el concierto Que vayamos Pues con ese deseo Que vamos a ser ahí Como que vamos Todos juntos A proclamar la paz Con nuestra presencia Con los cantos Que vamos a escuchar Y yo creo Que si realmente La gente Que tiene esos deseos Y que se congrega Realmente puede Lograr mucho Y pueden dar Un mensaje De paz A la sociedad Por otra parte Usted comentaba O sea Que es la paz Pero que además Es la dignidad humana ¿Qué nos puede decir Usted eso? Si sabemos Que en los últimos años También la dignidad De la persona Se ha venido a menos Se ha pisoteado A través de la violación De sus derechos De sus deberes Que tiene la persona Y a veces Vemos a la persona Como aquella persona Que me puede dar ganancia Que es un número Se ha perdido El sentido De la dignidad De la persona Y queremos También a través De esto De este mensaje De música De paz De tranquilidad Darle que todos Tenemos la misma dignidad Somos seres humanos Tenemos los mismos derechos Cada persona Es diferente Piensa diferente Actúa diferente Pero somos hermanos Somos seres humanos Que podemos ayudarnos Y que debemos aprender A respetarnos Cada quien Y así Lograr el respeto De cada persona Esto es importantísimo Para poder avanzar Como una sociedad digna Sí, a mí me llamó Mucho la atención Para este objetivo Este Pues del concierto Porque yo trabajo Con adictos La pastoral De las adicciones Trabaja con adictos Es cierto que los adictos En un momento Pues han dañado A la sociedad Se han dañado A sí mismos Y con frecuencia Nosotros Ya los discriminamos A ellos Los consideramos Simplemente Como la persona Dañina Como ciudadanos De segunda clase En ocasiones Desearíamos Que no existiera Sin embargo Yo siento Que Que el cristianismo Mismo Nos invita A nosotros A reconocer Su dignidad Y que además Pues nosotros No estamos lejos A veces de caer O de tener familiares A mí me lo dicen siempre Los familiares Que antes De que hubiera Algún adicto En casa En la familia Que ellos Sentían a veces Repugnancia Del adicto Pero que ahora Que tienen uno en casa Pues que ellos Han entendido Y que Pues hay la posibilidad De que cualquiera Caigamos verdaderamente En adicciones Que hay tanto tipo De adicciones ¿Verdad? Puede ser Un adicto A sustancias tóxicas O incluso A actitudes Que lo dañan a uno Y lo dañan A los demás Y desde ese punto de vista A mí me Cuando escuché Cuál era el objetivo Pues de este concierto No sé Sentí que Que era algo Que nos traía beneficio También Pues a los de la pastoral De las adicciones A los adictos O a muchas personas Que a veces Pues por la vida Que han venido viviendo Como que Están marginadas De la sociedad Es cierto Muchos de nosotros Tenemos esas actitudes En nuestra vida diaria Y son una de las cosas Que queremos también Concientizar a la comunidad De que todos somos iguales Que tenemos la oportunidad Debemos de darnos Otra oportunidad Todos tenemos Una segunda oportunidad Oiga padre Y antes de que se nos pase Más el tiempo ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué cuesta? ¿Verdad? Este concierto Sí, vuelvo a comentarles El concierto Es el próximo sábado 11 de mayo Dentro de 15 días Mañana 15 días En el Audiorama del Trompo A un costado Del Parque Morelos Los boletos Cuestan 100 pesos Para todos ¿A qué hora? Va a ser A partir de las 6 de la tarde De las 6 de la tarde En adelante Muy bien Pues tenemos aquí Los teléfonos A los que ustedes Pueden llamar Para adquirir sus boletos Es el 683-6232 Que es de Pastoral Social Y también al 973-2520 Que también es de Pastoral Social Caritas Y luego a la Parroquia del Carmen Creo yo que es al 684-1758 Ojalá y ustedes pues Puedan adquirir sus boletos Y participar en este gran objetivo De la paz Y de la dignidad humana Muchas gracias por estar aquí Con nosotros en esta noche Y Padre Mario Muchas gracias de veras Por venir aquí Y participarnos Del objetivo De la Pastoral Y de estos eventos Que realizan Nos vamos a ir a una pausa Y luego regresamos Gracias por estar con nosotros En esta noche La adicción ocurre Cuando nosotros tratamos De sustituir algo Por nuestra necesidad de Dios Vamos a un corte Y volvemos a Pasos En ayuda a nuestros hermanos En adicción Caritas Tijuana Te invita al concierto católico Seamos uno por la paz Teniendo como invitada De República Dominicana A Celines Díaz Este 11 de mayo En el Audiorama del Trompo En punto de las 7 de la tarde El costo por persona Para este concierto Es de 100 pesos O 10 dólares Para información Y reservación De boletos Comunícate al 683-6232 Concierto Seamos uno por la paz Pastoral Social Caritas Tijuana Invita Con los ángeles Te alabaré En tu gran amor Me gozaré La voz del archivispo Metropolitano Don Rafael Romo Muñoz En Coinonía Radio Atiende la llamada Del buen pastor Todos los lunes De 8 a 9 de la noche Él es el buen pastor Que va en busca De la oveja extraviada Lunes De 8 a 9 de la noche Escúchalo Rafael Romo Muñoz Arzobispo De nuestra arquidiócesis Mi pastor Mi señor Cómo escapar de tu rostro Si del alba La aurora La iglesia tiene una misión La de continuar La obra de Jesús Y ya esta misión Es nuestra Aprende a discernir Cuál es tu trabajo Como laico En la iglesia Te esperamos los lunes En el programa El Reino de Cristo Conduce Ángel Palacios Consulta también Tu página www.comunidadcoinonia.com Hagamos presente El Reino de Cristo En la humanidad Desayuno pro ayuda A coinonía radio Ayúdanos Colabora y diviértete Sábado 11 de mayo A partir de las 9 de la mañana En el restaurante La Escondida Invitadas Hermanas Samaritanas Con un tema dedicado A todas las mamás En su día Costó por personas 100 pesos Desayuno pro ayuda A coinonía radio Pide informes Al 622-8962 Coinonía radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Ya estamos de regreso En Pasos Comunícate al 622-8962 En Tijuana Y 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Pasos Estamos de regreso ¿Qué tal? Muy buenas noches Estamos en este programa De Pasos Un programa de la pastoral De adicciones De la arquidiócesis De Tijuana Gracias por estar con nosotros Como se la han pasado Este fin de semana Aquí en Tijuana Después de unos días Un poquito frescos Ya parece que ya El verano Está ya la vuelta De la esquina Algunas personas Por el cambio A veces Pues sintieron Resintieron los cambios Pero parece que ya Nos estamos acostumbrando Bien pues esta noche Tenemos aquí como invitado Al padre Mario De la pastoral social Responsable de Caritas Párroco también De la parroquia Del Carmen Gracias por estar aquí Con nosotros En esta noche Padre Hace rato Para dar cursos Sobre esto En las parroquias Yo creo que ya muchas Allí conocen Allí la actividad Que ustedes realizan Pero ¿Qué nos podría decir Padre? Para entender mejor Un poco Lo que es la pastoral social En nuestro cristianismo Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias padre Qué bueno que toque este punto Porque Es verdad Es cierto Muchos creen Que pastoral social Les suena algo así Como político Algo como socialista Como comunista Y no tiene nada que ver La pastoral social Como usted lo acaba de mencionar Es una de las tres pastorales Fundamentales de la iglesia ¿A qué se refiere? Lo vuelvo a repetir Es la Poner en práctica La fe ¿Por qué se llama pastoral social? Porque es llevar la fe A la vida diaria Del ser humano A su vida social Donde él se desenvuelve Donde él vive Trabaja Convive Se enferma Sufre Llora Ríe Esa vida diaria Del ser humano Ahí debe de estar presente La fe de la iglesia Eso es llevar A la práctica Y a la vida diaria Eso es la pastoral social Oiga padre Qué bueno que Bueno nosotros vamos Por ejemplo al templo En ocasiones Oímos alguna predicación Que nos mueve a nosotros Que nos proyecta un poco A la sociedad Pero a veces No encontramos Los medios Para ayudar Por decir a otras personas Para poner en práctica Lo que nosotros creemos Hace rato Usted nos hablaba De las diferentes Dimensiones De la pastoral social Padre ¿Cómo una persona En la parroquia Ya ve que hay personas Que quieren ayudar ¿Cómo ponerse en contacto Con las diferentes Dimensiones O grupos De la pastoral social Y a través de los cuales Pues las personas Pueden ayudar A otras personas Sí Es bien importante esto Porque Sobre todo En esta situación Hay mucha gente Que tiene la voluntad De ayudar Pero se cuestiona Sobre todo Por la situación Que se vive Y dice la gente Si alguien me pide En la calle Pues dudan mucho Si le doy O no le doy Si va a ser buen uso De lo que le estoy dando Lo quiere para algún vicio O algo Y nosotros Precisamente A través de la pastoral social Tenemos organismos En los cuales La comunidad Puede enviar Sus donativos Y que tengan La seguridad De que serán Utilizados Realmente Para lo que ellos desean Y así nosotros Por ejemplo Como se lo acaba de mencionar La pastoral de la salud Tiene una amplia labor Como tiene el centro De la casa Buen Pastor Donde es una clínica Donde se dan medicamentos Se atiende Consulta gratuita Si ahí existe El medicamento Se le da Si hay necesidad Se busca Hacemos lo posible Por tratar De ayudar A la persona Si en nuestras manos Está Se le da la ayuda Hay situaciones En las que si Rebasan nuestra capacidad Y están fuera de nuestras manos Pero tratamos de ayudar Y luego también La pastoral del migrante Aquí en Tijuana Pues yo creo que es Una de las ciudades Que tiene más migrantes Estamos aquí Unidos a California Y hay mucha gente Que quiere venir a trabajar Que no puede Que tiene dificultades Al estar aquí En nuestra ciudad Ya sea porque Pues no puede conseguir Ingresar a los Estados Unidos O viene de Estados Unidos Porque los regresaron Actualmente Pues tenemos La casa del migrante Y yo creo que Pues ejerce Una labor maravillosa Aquí en En nuestra ciudad No es otra De las dimensiones De la pastoral social Que creo Está muy activa Aquí en nuestra ciudad De Tijuana Sí, está activa A través de la casa El migrante Que también La comunidad Puede apoyar Ayudarla A través de Diversas maneras A veces pensamos Que no tenemos dinero No necesariamente Tenemos que dar dinero Se puede dar ropa Se pueden dar Artículos de alimento Se pueden dar Artículos de limpieza Podemos dar Nuestro tiempo Nuestro servicio Nuestros conocimientos Para apoyar Y ayudar A todas aquellas personas Que necesitan De nosotros Y que viven Esta situación De estar migrando En un lugar En una ciudad Donde pues No son Y se sienten Solos y abandonados Está la casa El migrante Que está en la Colonia Postal También en esta labor Colaboran mucho Y ayudan muchísimo Las madres De la madre Teresa de Calcuta Que tienen también Casas de hospedaje Para mujeres Para hombres Y que es una gran labor En esta ciudad La pastoral Para ayudar A los migrantes Que se realiza Todos los días Todos los días Es un trabajo Inmenso Sí, ha propuesto Entonces padre Yo conozco A un grupo De señoras Que no sé Si un día a la semana O al mes O cada 15 días Ellas van Y preparan La comida Precisamente Para los migrantes Ya ha comentado Usted Que pues hay personas Que pueden donar Su tiempo No necesitan Precisamente Poner ahí Grandes cantidades De dinero Para servir Sino que pueden Donar su tiempo Y junto con otras personas Pues servir Dentro de las instituciones Le comentaba hace rato Pues también Nosotros padre Pertenecemos A la pastoral De la salud Ya hace tiempo Que pues que Estamos trabajando Tenemos cursos Para familiares Y adictos Tenemos retiros Para adictos Que vienen De diferentes centros Y ahora pues Tenemos allí Nuestra clínica En la cual Nosotros estamos Trabajando Quisiera que nos Quisiera que nos Mencionara otra vez Sobre el concierto Que próximamente Van a tener A propósito Padre Como va la venta De los boletos Híjole Va muy lenta Muy lenta Bastante lenta Y aprovecho la oportunidad Para invitar a todos Los que nos están Escuchando Que ojalá Pudieran apoyar Este concierto Queremos hacer Un concierto Magno Por lo menos Queremos mínimo Reunir a tres mil Personas Convocar tres mil Personas Que estén en torno A este momento De oración De reflexión Pero sobre todo De cantar De llenar nuestra alma Nuestro corazón De paz De tranquilidad Relajarnos Salernos un poquito Del estrés De la vida diaria Y disfrutar Este momento Agradable Para poder llenar Nuestro corazón De paz Este concierto Lo estamos organizando Como ya mencionábamos Con ese doble Intención Primero Promover la paz Y la dignidad De la persona Que es muy importante Y que en los últimos tiempos Se necesita mucho Revalorar nuestra dignidad Cada quien Y el lugar Va a ser Este En el audiorama Del trompo Como ya lo habíamos mencionado El próximo 11 de mayo Sábado Sábado 11 de mayo Y ojalá que todos Pudieran adquirir su boleto El costo es de 100 pesos Están a la venta Menciono algunos lugares Este Las oficinas del obispado En la calle 10 y Ocampo En la parroquia del Carmen En la colonia Cacho En las oficinas de Paso La social Caritas Que está en la colonia Libertad En la calle 14 Esquina con Aquiles Erdán Está También en las librerías Paulinas Que bueno Mis padres que Escuchándolo a usted En realidad Siento yo que este evento No es un concierto Así nada más En que vamos a escuchar Ahí las canciones Desde los días ¿No? Sino que es un festival Es el festival de la paz Es donde vamos a celebrar la paz Es donde vamos a expresar Ese deseo de paz Pues que hay en todos nosotros ¿No? Ese deseo de De que se reconozca A todas las personas En su dignidad Yo siento que No es solamente pues Bueno Es a través de un concierto Pero realmente Es la expresión pues Del ser humano De los aquí Que estamos en Tijuana Y que queremos Unirnos todos Y como gritarle Aquí a nuestra ciudad Que queremos la paz Y al mismo tiempo Que deseamos nosotros Trabajar por la paz Que deseamos Que se reconozca A toda la gente Aquí de esta ciudad Al migrante Al adicto ¿Verdad? A la gente humilde Que pasa por aquí Simplemente Pues que se les reconozca Su dignidad Y yo siento que En ese sentido Pues es un gran evento Un evento Que puede enriquecer Aquí a nuestra ciudad Porque Porque nos hace sentir La necesidad de la paz Como ya lo mencionaba Usted hace un momento Padre Aunque ya los Incidentes de alto impacto Aquí en nuestra ciudad Pues han bajado un poco Sin embargo La violencia Sigue estando En el hogar En la sociedad En las En las escuelas Y pues a veces Hay discriminación De personas Aquí vulnerables En nuestra ciudad ¿No? Por eso en ese sentido Yo pienso que es un evento Que nos va a servir Aquí en Tijuana Para manifestar Ese deseo que tenemos De paz Y de que se reconozca La dignidad humana Sí Queremos congregar Acaba de pasar La marcha por la paz El 10 de marzo Donde se convocaron A más de 15 mil personas Y esperamos Que este concierto Se congregara Muchos más ¿Verdad? Ojalá que realmente Nos convoquemos Y manifestemos Lo que dice Que sea una expresión Grande de que queremos Paz Y de que queremos Vivir en paz No Yo Fíjese padre Que escuchándolo Pues yo creo que Así va a ser ¿No? Yo me lo estaba Imaginando Pues así como Como un concierto ¿Verdad? Como que viene una persona Que es católica Que es conocida Aquí en América Latina Y bueno Pues vamos a escuchar Unos cantos Allí así Religiosos O con mensaje Espiritual Religioso Etcétera Pero escuchándolo Pues no doy cuenta eso Que es la celebración De la paz Que se hace a través De un concierto ¿No? Y yo siento Que esos eventos Padre A veces Le regalan a uno Ese deseo De vivir en paz ¿Verdad? De luchar por la paz Porque yo siento Padre Que en ocasiones Nos pasa Aquí en la ciudad De Tijuana Muchos pasamos Al lado de las víctimas ¿No? Y tenemos un pasivismo ¿Verdad? Entonces nos sentimos mal Que porque Pues hay mucha inseguridad Que hay mucha violencia Etcétera Pero muchas de las No cabe duda De las situaciones negativas En cualquier parte del mundo Se dan porque Simplemente aquellos Que podemos hacer algo Simplemente nos Pues contemplamos eso ¿No? Y ojalá Padre Que este evento Que la pastoral social Cáritas Está promoviendo Pues sea algo Que nos inyecte A los que estemos ahí Y ese deseo De luchar Activamente Por la paz Padre De veras Una vez más Gracias por estar Aquí con nosotros Gracias a todos Aqueles de ustedes Que están con nosotros A través de la radio Del internet Que Dios les bendiga Y nos vamos a un corte Para luego regresar Para nuestro último segmento La adicción ocurre Cuando nosotros Tratamos de sustituir Algo por nuestra Necesidad de Dios Vamos a un corte Y volvemos a Pasos En ayuda A nuestros hermanos En adicción Coinonia Radio Apoya la evangelización De medios de comunicación En la arquidiócesis De Tijuana En México Puedes hacer tu ofrenda En Banamex A nombre de Pit Prensa Número de cuenta 0990-89403 Coinonia Radio La radio de la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Tu aportación Es muy importante Para continuar evangelizando Banco of América Número de cuenta 3253-788447 Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Desayuno pro ayuda A Coinonia Radio Ayúdanos Colabora y diviértete Sábado 11 de mayo A partir de las 9 de la mañana En el restaurante La Escondida Invitadas Hermanas Samaritanas Con un tema dedicado A todas las mamás En su día Costo por persona 100 pesos Desayuno pro ayuda A Coinonia Radio Pide informes Al 622-8962 Coinonia Radio La radio de la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio En tu radio En Coinonia Radio Te damos las gracias Por tu preferencia A esta estación católica Tú eres la razón Más importante Que nos motiva A la evangelización Queremos seguir Contando contigo Coinonia Radio Te dice Gracias Dios te bendiga Coinonia Radio 1420 AM Ya estamos de regreso En Pasos Comunícate al 622-8962 En Tijuana Y 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Pasos Estamos de regreso Efectivamente Pues estamos aquí Ya de regreso En este programa De Pasos Un programa De Pastoral De las Adicciones De la Arquidiócesis De Tijuana Gracias por permitirnos Llegar hasta sus hogares Un saludo muy especial A aquellos que están En casa Descansando También a nuestros amigos Del volante Tanto a los taxistas Como a aquellos Que se dirigen A diferentes direcciones Tal vez para reunirse Con los amigos Les pedimos Que se cuiden Y ojalá Que manejen Con mucho cuidado Esta tarde Esta noche Tenemos aquí Como invitado Al Padre Mario Párroco De la Parroquia del Carmen Y responsable De la Pastoral De las Adicciones De Cáritas Que es una de las dimensiones Pues aquí De Pastoral Social Padre Le agradezco de veras Que esté aquí Con nosotros Esta noche Sobre todo Que nos indique Pues como esta Pastoral Es algo fundamental Para el cristiano Es una manera De ser cristiano O sea Y que esto No es negociable Realmente Jesús Pues nos decía A todos Que nos amáramos Mutuamente Y que además Y que además Pues en eso Si nos amamos Mutuamente Los demás Iban a dar cuenta Pues que nosotros Somos cristianos Entonces la Pastoral Social No es un No es un accesorio Del cristianismo ¿Verdad? Sino que Es una manera De ser cristiano Gracias aquí Por estar con nosotros Padre Una de las dimensiones También que me llama A mi la atención La Pastoral Social Pues es la La dimensión La Pastoral Penitenciaria ¿Verdad? ¿Cómo está esta Aquí en nuestra Arquidiócesis? Padre La Pastoral Penitenciaria También forma parte De Pastoral Social Que es llevar a la práctica ¿Verdad? A la vida diaria Nuestra fe Está presente Esta Pastoral Trabajando activamente Consiste en diversos grupos ¿Verdad? Guiados por sacerdotes Y religiosas Sobre todo Una de las Que encabeza Este trabajo Pues es la Muy conocida La Madre Antonia Que últimamente Parece que está Un poco delicada De salud Sin embargo Está todos los días Al pie del cañón ¿Verdad? Visitando a sus hijos Como los llama A los presos Este Esta Pastoral Pues se dedica A trabajar Visitando los Los setos De readaptación Tanto el de la 20 de noviembre Como la mesa Como el hongo Y todos aquellos lugares Donde es el tutelar De menores Se lleva un mensaje De paz De fortaleza A los que se encuentran Ahí Muchos quizás Son responsables ¿Verdad? Pero otros no tantos Y llevarle Ese mensaje De paz De ánimo De fortaleza De compañía Pero también No solamente a ellos A los internos Sino también A sus familias Que muchas veces Son marginados Cuando la comunidad Sabe Que un familiar De ellos Está preso Por alguna razón Los empiezan A hacer a un lado Y ahí es donde También pues Queremos trabajar Pues la dignidad De la persona ¿No? Son nuestros hermanos Somos una parte De esta sociedad De esta comunidad Y tenemos que apoyarlos ¿Verdad? También se trabaja También se trabaja Muchísimo en esta labor Claro No todos podemos Tener acceso A estos centros Pero podemos Apoyar A la pastoral Penitenciaria A través de Alguna ayuda Muchas veces Sí Oiga padre Escuchándolo Nosotros como cristianos El que ayuda Sale beneficiado ¿No? Los grupos parroquiales Cuando se dedican Allí a las personas Más vulnerables La comunidad Se fortalece ¿No? Sí En realidad A veces Lo puede ver uno Como pues El tiempo Que tengo que invertir Allá Etcétera ¿No? Sin embargo Vemos que cuando Nosotros participamos En nuestros grupos Como voluntarios Cuando De esa manera Pues expresamos Nuestro cristianismo Pues más que nada Nosotros nos fortalecemos Y en ese sentido Pienso que La pastoral social Pues juega un papel Muy importante En nuestra diócesis Para hacernos conscientes A todos nosotros De lo importante Que es El Pues el vivir Para los demás El servir Ya que de esa forma Somos cristianos Es cierto Recordando aquella Palabra de nuestro señor Jesucristo Cuando dijo Cuando lo hiciste Con el más pequeño De mis hermanos Lo hiciste conmigo ¿Verdad? Eso es Prácticamente Esa es la pastoral social Hacer el bien A nuestros hermanos Se lo estamos haciendo A Dios mismo A Jesús Entonces es llevar A la vida diaria Esa fe que nosotros Decimos tener Oiga padre Pues ya estamos aquí A unos cuantos minutos Del final De este programa Yo le quiero agradecer Una vez más De veras aquí Su presencia Tan valiosa Y de veras Se me ha quedado Esta noche Así en la mente Y me ha Contagiado Así la emoción De este concierto Que van a tener Ustedes Que están organizando Desde el Inés Díaz De la República Dominicana Una joven Católica Que a través De sus cantos Pues trata De llevar mensajes De paz De amor A los demás Y no sé padre Siento que esta Es una oportunidad Aquí para toda Nuestra ciudad El día 11 de mayo A las 7 de la tarde Ahí en el audiorama Del trompo Que está ahí Por la vía rápida Sí, así es Entonces siento De veras Que va a ser Una oportunidad Para nosotros Y ojalá Que sea la celebración De los cristianos De Tijuana Que de otra forma Pues expresan Esa necesidad De paz Esa necesidad De que se reconozca La dignidad De todas las personas Padre ¿Qué tal Están colaborando Las parroquias Por decir Porque yo siento Que este es un evento A veces Alguien hace algo Y como que sentimos Pues que es su Es su programa ¿Verdad? Como que Pues Dios que lo ayude ¿No? Pero ¿Qué tal Están colaborando Por acá con usted? Va lento Lento Pero ahí va Está lento Pero ahí va Esperamos que Tenemos mucha confianza Mucha confianza De que Primero Dios ¿Verdad? En el día del evento O días anteriores Nos estén llamando Que quieren boletos Y boletos Y boletos Ojalá sea así ¿Verdad? Y tenemos una gran confianza Este sobre todo Pues que sea una celebración Magna ¿Verdad? De manifestación De nuestra fe Algo bien Alegre Feliz Contento Que sea una fiesta Y todos los que Puedan participar En este concierto Pues van a colaborar Apoyar Las obras De pastoral social Con este granito De arena ¿Verdad? Les decía El costo del boleto Es de 100 pesos Y participan De este concierto Precisamente Con esto Pues también Contribuyen A que estas obras De la iglesia Sigan trabajando En favor De los más necesitados Yo creo padre Que los gastos Realmente De propaganda Y para cubrir Los gastos De los participantes Y pues Lo mismo que Tienen que pagar Allí y demás Siento que Pues va a ser Bastante ¿No? Sí Se tiene que trabajar Bastante para cubrir Esos gastos Ojalá de veras Que todos sintamos Así el deseo De ir a celebrar La paz ¿Verdad? Ven a celebrar Con nosotros La paz ¿No? Excelente Sí, sí Muy bien Sí, yo siento Que sobre todo Eso va a ser Escuchándolo aquí Padre Le digo Yo tenía Disculpe Pero si Pues lo veía Como un concierto Más Sí, de una muchacha Católica Que viene ¿No? Pero Pero escuchando aquí La finalidad De este concierto Padre Yo siento que Nos debería motivar A todas las parroquias ¿Verdad? Y que todas las parroquias Deberíamos de invitar Allí a nuestra gente Para decirles Vamos Vamos a celebrar La paz ¿No? Que Muchas veces Nosotros Como que nos Centramos solamente En la celebración Litúrgica del domingo Y esa es la vivencia De todo nuestro Cristianismo ¿No? Y este es otro tipo De celebración En donde lo celebramos Ya fuera del templo Y donde invitamos A muchas Otras personas Que a veces No vienen al templo ¿No? Y donde tenemos Pues la oportunidad De gritarle A la sociedad Que Al celebrar la paz Pues que necesitamos La paz Y que podemos realmente Vivir con más dignidad Aquí en nuestra ciudad Sí exactamente Padre Es Vuelvo a reiterar La invitación Para todos Y ojalá que Apoyemos esta obra De la iglesia ¿Verdad? Dios es sana De Pastoral Social Caritas Y que juntos Celebremos La paz que tanto deseamos Y queremos Para nuestra ciudad Y para todo el país Y para todo el mundo También pues solamente Recordarles ¿Verdad? Que están los boletos A la venta Pueden contactar ¿Verdad? A través de Facebook Facebook es Conciertos Seamos uno por la paz O sea que Nos agreguen Y ahí pues hay videos Búsquense el Inés Díaz De República Dominicana Están en YouTube Sus videos En esta página de Facebook Ahí está Su propia página de ella Conciertos Ha venido a A la Ciudad de México Ha venido a Toluca Conciertos maravillosos Que ha hecho En México No había venido a Tijuana Pero Estará Aparte Comento ¿Verdad? Estará El día 10 En Ensenada El 11 Aquí en Tijuana Y el 12 En Mexicali Ah que maravilla Tres días seguidos Va a ser Pues aquí Gracias por esta oportunidad Que Pastoral Social Nos brinda aquí A la ciudad De Tijuana Y pues no solamente A los católicos Sino a todos aquellos De buena voluntad Que quieran ir Y celebrar La paz Yo siento padre Que este es muy actual ¿No? Porque realmente La paz Es una necesidad El otro día Me decía una persona Que pues que siente Que junto con la pornografía Las drogas Y la guerra ¿Verdad? La violencia Es uno de los males De nuestra sociedad Y yo siento que en este sentido Esta oportunidad Que nos brinda Pastoral Social De celebrar la paz Y la dignidad Pues es algo maravilloso Padre Pues muchas gracias Un último mensaje Aquí a los que nos están Escuchando No pues nos vemos El próximo 11 de mayo En el audiograma El trompo ahí Y que todos tengamos paz A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Pues muchas gracias A todos ustedes Gracias sobre todo Al Padre Mario Por estar aquí con nosotros Una vez más Les deseamos que se la pasen Muy bien el fin de semana Recordemos que el fin de semana Es un tiempo privilegiado En donde tenemos la oportunidad De brindar nuestro cariño A nuestros familiares A los amigos En donde tenemos la oportunidad De reconciliarnos Con los demás Ya que en la semana A veces Pues nos damos muchos rozones Por ahí ¿Verdad? Y no tenemos la oportunidad De pedir disculpas Ojalá que todos tengan La oportunidad también De tener un encuentro Con el Señor A través de la Eucaristía A través de la oración Que nos une a toda la familia Que Dios les bendiga Y nos vemos La próxima semana Gracias por habernos sintonizado Esto fue Pasos Examinando los principios bíblicos De los pasos Para entender Cómo ellos pueden guiarnos A una recuperación cristiana Te esperamos